Hola hola chicas como están bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi quieres aprender a hacer comidas típicas de mi pueblo quieres aprender a hacer postres decoración de pasteles gelatinas y demás antojitos si es así quédate aquí suscríbete a mi canal dale like a los vídeos para que más personas lo puedan seguir viendo y gracias a todas las personas que ya se suscribieron a todas las que ven mis vídeos muchas gracias se los agradezco de todo corazón quédense aquí y empezamos hola hola chicas bienvenidos a este nuevo videito hoy vamos a hacer unas ricas alitas de mango habanero para eso vamos a necesitar estos ingredientes ajo en polvo cebolla en polvo paprika sal pimienta cúrcuma y por supuesto las alitas y la pulpa de mango yo tengo esta miren esta la compre en una tienda asiática solo que está congelada estoy dejando que se descongele y esta es la que vamos a usar y vamos a empezar revolviendo nuestros ingredientes a las alitas muy bien chicas aquí vamos a agregar la sal al gusto como ustedes quieran agregamos la pimienta ahí está miren la pimienta ahora vamos a poner el ajo en polvo la cebolla en polvo la paprika y voy me voy a poner unos guantes para poder revolver y le voy a agregar tres cucharadas de harina harina de todo uso ahí está miren vamos a agregar tres cucharaditas y empezamos a revolver con la mano y ya de aquí vámonos para freír las alitas ok chicas yo ya me adelanté y ya las tengo aquí listas miren con la paprika les queda un colorcito muy y como muy doradito muy bien yo ya las voy a sacar porque ya están listas y listo chicas ahí están nuestras alitas muy doraditas aquí voy a agregar la taza de azúcar y la media taza de agua vamos a esperar a que se caramelice o cuando empiece a hervir ahí la vamos a dejar y vámonos a preparar la salsa le voy a agregar las tres tazas de mango ya descongelado aquí tengo tres chiles habaneros les voy a agregar para que no esté tan picosa y un tercio de taza de vinagre ahí la tenemos la cucharadita de ajo en polvo cucharadita de cebolla en polvo una cucharadita de paprika y agregamos sal al gusto muy bien lo voy a moler y la voy a agregar en esto que está hirviendo pero primeramente voy a agregar el maple le agrego el maple es un tercio de taza igual lo lo muevo y ahí mismo voy a agregar la salsa que ya la tengo licuada la salsa del mango y de todos los ingredientes que juntamos aquí ya la tengo lista esa es maicena son tres cucharadas de maicena o fécula de maíz si tu mezcla está muy aguada le agregas y si no ya no es necesario agregarle la maicena solo si está muy líquida para que se espese le agregas la maicena pero tú ahí vas viendo cómo esté tu salsa muy bien aquí ya está ya caramelizó nuestra nuestra salsita de mango habanero ya la tenemos lista lista ya para echársela a nuestras alitas muy bien ahí la tenemos mire ya están nuestras alitas y vamos a agregar solo unas cuantas alitas y tengo más que se están cosiendo para mis hijos que no comentan tan picoso entonces vamos a agregar unas poquitas le agregamos una cucharadita si no encuentras el mango puedes comprar el mango congelado o el mango fresco solo le quitas la pulpa y la licuas muy bien aquí ya tengo mis alitas miren le voy a agregar otro poquito mmmm deliciosas y así quedaron nuestras alitas chicas aquí yo ya tengo listo este platón con palitos de zanahoria y apio para acompañar mis alitas ya que estas alitas son muy picosas y ahí vamos a tener listo el apio para que nos baje lo picoso y así quedaron chicas nuestras alitas ahora solo nos falta probar una vamos a probar una para ver que tal están pero miren así quedaron deliciosas mmmm muy ricas chicas muy picosas y a la vez un saborcito dulce y picoso muy rico muy bien chicas espero te animas a hacerla si te gustó el vídeo dale like compártelo y nos vemos hasta el próximo videito chicas las espero no falten bye 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 y y Gracias.